qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y este es un vídeo catálogo reciente reciente si ustedes están viendo el vídeo el 30 de enero de 2024 pues este mismo día hemos recibido estos ejemplares de el rancho la esmeralda de don jovel así es que ustedes pueden observar aquí como este ejemplar es un toro de la raza guir que siempre pues como un buen vídeo catálogo se les presenta para que ustedes lo pueden ver también hay otros más jovencitos como esta novillita rojita para los que les gusta este color en particular de la raza guir aquí la tienen verdad recuerden que pueden preguntar por esta novia preguntar ahí su registro quién es la madre quién es el padre o aquí tenemos este torete también por ahí trato de ver el la marca para ver si el resultado de transferencia de embrión fertilización en vitro inseminación artificial o puede que sea de monta natural y aparece el número alcanzó a ver un 398 creo yo que estrés no voy a hacer que sea 5 y me esté confundiendo pero también pueden ver las costillas como se les ve y la separación la jiva ahí los cuernitos que le van saliendo y que como buen guir pues se van a ir para atrás como si los estuvieran peinando es una de las características de la raza guir y como ven en pleno verano pero ahí están recibiendo en el potrero su alimentación sus cuidados y recuerden que ellos son bastante resistentes a los climas tropicales como este que tenemos en la actualidad verdad un clima fuerte y con todo y vientos en este momento así es que aquí lo tienen para que lo vean bien qué clase de animal puede ser para los que quieran tenerlo en su ato y las vaquillas por supuesto que también aquí están para los que quieran de esta genética y según me cuentan como el color de este ejemplar es como la mayoría le gusta el guir así como manchadito les diría zaradito pero ahí por ahí alguien me dijo un comentario que eso solo se dice cuando son gallinas así es que ahí van a perdonar que haya dicho eso y aquí los tienen mostrándoles que son semi estabilados pueden andar perfectamente en terrenos como este terrenos típicos del verano aquí yo buscando la sombrita verdad pero vean cómo ellos se adaptan a todo este tipo de clima y esto es importante porque a diferencia de las razas europeas ellos no bajan su rendimiento cuando se ven en climas de este tipo así es que ahí tienen aquí el grupito y repito que de rancho la esmeralda de don jovel aquí me gusta esta toma donde están comiendo estas pero ha olvidado el nombre de cómo le dicen esa pila de heno ahí que ellos están comiendo me acordaba del nombre pero ya ven que últimamente estoy teniendo esas lagunas mentales pero aquí están disfrutando de la comidita todos juntitos así es como se les da el cuido y mire los y todos todos acá están disponibles para ustedes vamos a facilitarles el número de don jovel verdad permítanme lo busco aquí mientras hago esto porque lo no no es en vivo pero mientras hablo tengo que estarlo viendo a ver atención el número de don jovel es el más 503 y esto lo digo para los que nos ven fuera del país más 503 6 0 22 24 98 más 503 6 0 22 24 98 rancho la esmeralda de don jovel algunos de ustedes ya han tratado con él así es que ya saben de la calidad que él tiene los que han tenido esa muy buena experiencia aquí una que vemos que está parida verdad para que quieran si quieren apartar al chiquito con mil dólares se puede hacer y ya cuando cumplen sus siete meses pues se entregan y también con don jovel se pueden poner de acuerdo en si usted quiere pagar en cuotas un animal y en qué momento sería la entrega ya sería de platicarlo directamente no es que en sí sea el método que lo ocupe pero como decimos nada se pierde con preguntar no es que puede hacerlo él tiene whatsapp así es que pueden dejarle un mensaje al whatsapp y sean insistentes y les puedo decir esto porque a veces si a él le pasa como a mí que caen varios mensajes y de repente no quiere revisarlos a veces los que van quedando abajo espero explicarme con esta expresión cuesta llegar a ello verdad entonces insista manden un mensaje otro y otro si los dejan en visto pues ustedes sigan intentándolo o hagan una llamada directa también pero si les quiero decir que insistan bastante porque a veces puede que esté en una ocupación o algo y eso impida que conteste en el momento por eso les digo que no sólo sea de una vez sino que insistan bastante por supuesto tiene otro tipo de encastes aparte de la raza gear también aquí tiene otros encastes don jovel que también los tiene disponibles algunos que son para romper con sanguinidad y otros pues son resultado de transferencia de embrión de buena genética de zanzado gabinete yo gran fardo fit de motún y otros que son de muy buena genética que no los mira en internet y son de de alta calidad si es que mucho mucho ganado aquí disponible para todos ustedes para quien quiera donde quiera que nos estén viendo por favor ahí sólo tienen que llamar a don joveles y el número pero también me pueden llamar a mí mi teléfono es más 503 78 15 39 17 ese es el mío y queda también en la descripción y también pueden llamar a cristian por supuesto ahorita les digo el número de cristian debería sabérmelo de memoria pero no es el caso así es que lo busco aquí el número de cristian es el más 503 75 49 04 18 y si no pidan los comentarios vamos a tratar de atenderles lo más rápido posible porque ya no reclamaron también es que dicen que nos están llamando y no contestamos yo trato de que si no veo ninguno pendiente aquí en mi whatsapp pero igual verdad tal vez en los comentarios se refiere el amigo ahí vamos a tratar de ser un poquito más rápidos para contestar y por cierto me faltó mencionar ya lo van a ver aquí en las imágenes que también don jovel tiene raza gusera que son buenos para hacer encastes para mezclar verdad ahí el gusera es que esperamos como siempre que apoyen este vídeo la forma de apoyar uno es viéndolo otro compartiéndolo pero también será un éxito si ustedes llaman a don jovel y le dicen que vieron este vídeo en el salvador en el campo y están interesados en comprarle algún ejemplar ya sea un torete una novilla hay pregunta en las edades que hay de todas las edades y de la genética guir de muy buena genética verdad y aquí pues presentamos al orgulloso gusera también que ahí está como un animal muy resistente muy bien gracias por haber visto el vídeo hasta aquí si es que me aguantaron gracias por seguirnos viendo soy ricardo escobar de su canal el salvador en el campo y pendientes en un próximo vídeo gracias